No creemos más en lo que nos dicen, depositar la bronca en las urnas. No, no, la bronca en la calle, la bronca en las piedras, la bronca en la lucha. Somos piqueteros y piqueteras, somos revolucionarios y revolucionarias. Carina, Carina Peralta, cierre este acto con la mujer revolucionaria. Compañeros, compañeras, hoy estamos acá homenajeando a quienes nos marcan el camino de que jamás hay que rendirse. Nuestros compañeros y compañeras montoneros son quienes nos guían a seguir luchando día a día para cambiar este sistema que todos los días nos mata de hambre, nos quita el trabajo, nos matan nuestros pibes en las barriadas porque no estamos en la dictadura. Pero cada 20 horas el Estado represor mata, llamándolo gatillo fácil, a los pibes de las barriadas, a los pobres. Cada 24 horas nos roban la vida de una hermana en manos del femicidio. Tenemos el 60% de nuestras infancias bajo la línea de la pobreza. ¿Qué futuro le vamos a dejar cuando esta manga de hijos de puta siguen priorizando el pago de una deuda ilegítima, que son los herederos de Roca, el genocida que le robó las tierras con la espada y con la Biblia a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios que siguen resistiendo hace más de 500 años, luchando por la tierra, luchando por la vida? Son nuestras compañeras quienes día a día sostienen la olla en los barrios para poder darles de comer a los hijos de la comunidad. Son nuestras compañeras quienes se organizan todos los días para ver cómo podemos salir adelante de esta mierda que nos quieren imponer ¿y qué nos vienen a ofrecer? Nos vienen a ofrecer mentiras a través de las campañas. ¿Se acuerdan de los pobres? ¿Se acuerdan de que pisamos barro todos los días? Solamente cuando quieren nuestro voto. Pero después se olvidan. Vamos a la salita de nuestros barrios y no tienen ni siquiera para hacernos dos puntos. Tenemos que correr a cualquier hora a algún hospital del centro para que nos puedan atender. Nos niegan la salud, nos niegan la educación, nos niegan el trabajo, nos niegan el futuro para nuestros pibes. Por eso, una de las victorias que pudimos conseguir es de que no los vincieron. Y no nos olvidamos porque seguimos luchando por la liberación de nuestra patria para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. No basta solamente con tener un comedor, con tener un merendero. Es necesario, pero debemos generar conciencia para poder transformar de verdad la realidad. Tenemos que ser nosotros y nosotras quienes podamos transformar lo que no nos gusta, lo que nos oprime, lo que nos mata. La respuesta no va a venir de ningún partido político. La respuesta no va a venir de ningún gobierno. Por más de que nos mientan, la respuesta va a venir de abajo. Por eso, debemos seguir organizándonos. Y tenemos que elevar un poco la conciencia de que esto se puede cambiar, de que esto lo vamos a cambiar. Por la memoria de quienes dieron su vida, como dijo una vez una compañera, las guerrilleras tenían hijos, pero lucharon por los hijos de nuestra patria. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Eso es lo que tenemos que lograr. Seguir organizándonos. No nos olvidamos de nuestros 30.000. Tampoco nos olvidamos de Santiago Maldonado. Tampoco nos olvidamos de Facundo Astudillo Castro. Son los gobiernos, los estados, genocidas. Quienes nos siguen matando todos los días. Quienes asesinan a niñas. Son quienes nos sacan a nuestros hijos. No creamos, no creamos. Basta, basta de creer en esta política de mierda. La respuesta va a venir de nosotros. Y nos tenemos que seguir organizando. Nos tenemos que seguir organizando, compañeros y compañeras. Tenemos que demostrar que seguimos acá, luchando por un futuro mejor. Que no nos vamos a quedar en nuestras casas. Que vamos a salir a las calles a exigir lo que nos corresponden. Son estos hijos de puta los que se roban la tierra día a día. Y cuando un pobre quiere tener un pedazo de tierra para poder tener su casa. Para poder producir lo que comemos. ¿Qué respuesta nos dan? Nos mandan a la policía. Nos mandan a la gendarmería. En esa época nos mataron a 30.000 sin escrúpulos. Pero sigue habiendo un genocidio. Cuando no podemos alimentarlos bien. Son los intelectuales quienes dicen que dos de cada tres pibes no pueden tener una alimentación. Eso es hambre. Y nos matan todos los días. Nos matan con el paco en los barrios. Nos inundan con la droga. Tenemos que enfrentarlos. Son las compañeras las que tratan de sacar a los pibes de la calle. Dándole contención. Dándoles amor. Y hay que apostar a las próximas generaciones. A que sigan nuestro camino. No sé si va a ser ahora. Dentro de dos años. Cinco años. Diez años. Veinte años. Lo que sea. Pero tenemos que seguir bien convencidos de que queremos cambiarlo todo. Y esa respuesta va a venir de nosotros. El futuro de nuestros hijos depende pura y exclusivamente de cómo caminemos hoy. Para poder dejarle otra realidad. Para que no se venzan. Porque nos roban los sueños. Nos roban la salud. Nos roban la educación. Basta. Es el pueblo el que tiene que salir a las calles. Y sacarlos. Porque hace más de 30 años nos vienen mintiendo con esta democracia que no sirve para nada. Son los hijos de ellos los que sí pueden estudiar. Los que sí pueden tener una buena educación. Los que pueden tener un futuro. No los nuestros. Y nosotros somos mayoría. No podemos permitir de que nuestros pibes no tengan ni siquiera una calle a donde patear una pelota. Porque tienen que jugar entre tanta basura. Son los intendentes quienes vienen gobernando hace más de 30 años. Cómplices de la trata. De la droga. Manejan la justicia. Esa justicia que solamente castiga a los pobres porque las cárceles están llenas de pobres. Y acá y en el Congreso están los mayores ladrones que nos robaron toda la historia. Pero hay algo que no nos robaron. Que es la memoria. Y es la ganas de seguir luchando. Que sepan de que a pesar que quisieron borrar a nuestros compañeros que estaban convencidos y que dieron la vida para poder cambiar el futuro de nuestra patria, hoy estamos acá no solamente recordándolos, sino reafirmando esas ideas. Reafirmando las ideas de nuestros compañeros y compañeras montoneros. Seamos nosotras, compañeras. Tomemos de ejemplo a las normas, a las ayos, a las vikis. Revivamos su memoria dando el ejemplo de que nosotras y nosotros vamos a vencer. Muchas gracias. En la lucha, compañeros. En la calle, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!